¡Hola a todos! Vamos a despiezar este bonito del norte. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle las aletas. Giran y va afuera. Es simplemente girar y tirar. Aquí abajo, para que se vea bien, se mete un poquito el dedo y se gira. Se gira y se saca, ¿vale? Es así de fácil, chicos. Vamos a cortar con las tijeras el resto de aletas pequeñas de abajo y las de arriba. Nuestro pescatero nos ha limpiado parte del interior, pero aún queda algún resto que quitamos. Ahora, con dos cortes, vamos a desprender la cabeza por las agallas. Ahora, lo lavamos bien bajo el grifo. Vamos a sacar las ventrescas con un corte desde la parte superior de la aleta hasta la mitad de la pieza. Esta parte es de las más exquisitas y tiernas del bonito. Ahora le quitamos la cola. Esta parte de la espina está durísima. Nosotros hemos probado con varios cuchillos y finalmente chascamos con la mano. Aquí se echan de menos los cuchillos profesionales, pero lo hemos sacado adelante con bastante dignidad. Vamos a mantener siempre limpia la zona de trabajo. Con una valleta vamos retirando los restos. Marcamos a los dos lados de la espina por la parte de abajo y también por arriba. Y vamos a quitarle la piel que se desprende bastante fácilmente desde aquí. Primero un lado y luego el otro. Y ya vamos a sacar estos cuatro lomos. Uno, dos, tres y cuatro. Desde la parte superior y siempre siguiendo la espina, deslizamos el cuchillo y marcamos un lado del lomo. Habréis oído hablar del ronqueo. Es ese ruido tan particular del cuchillo contra la espina. Este es el típico ronqueo. Y desde la parte inferior completamos el corte y ya tenemos nuestro lomo perfectamente limpio. Y vamos a hacer lo mismo con los tres lomos hasta dejar únicamente la espina. Haríamos lo mismo. Vamos a buscar aquí. Vamos a sacar bien. Y aquí veis como sale directamente el lomo. Y por último quedaría este otro lomo. Y fijaos como ha salido. Aquí se ha quedado. La parte de bonito pegada a la espina es deliciosa y la podéis tomar cruda en sushi, por ejemplo. Y ya lo tendríamos. Podemos aprovecharla para hacer un fumet exquisito. Y aquí veis todo limpio. Los cuatro lomos y las ventrescas. Podéis hacer mil elaboraciones a partir de estos cortes. Como siempre, si os ha gustado, os pedimos que os suscribáis al canal y activéis notificaciones. Es gratis y nos animáis muchísimo a seguir haciendo tantas recetas como esta. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Esto sería el corte para un tataki, ¿no? Sí. Le has cortado así los lados para que quede como cuadradito. Y ya se haría la plancha así tal cual para luego cortarlo. Tal cual, se marcaría la plancha y se cortaría. ¡Qué rico!